hola que tal a todos bienvenidos a un nuevo video de ASMR mi nombre es Christian Moll y en el video de hoy voy a hacer sonidos con la boca de lado a lado espero que les guste mucho este video antes de empezar con el contenido de este video voy a enviar unos saludos porque les publique por mi cuenta de Facebook que quien quería un saludo comentara y pues me han comentado varias personas así que voy a nombrarlos un saludo especial para Nadie Martínez Mateo Díaz Cano Jonette Poente Ana Páscape Ivette Mendoza Kevin Lugo Larry La Pedazo de Pes Raúl Sosa Ferri Daniel Fiorella Carazas Un abrazo para cada uno de ustedes y gracias por estar pendiente de mi Facebook Estoy recordado ¿Ascabu? Esco, 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 asco, esco, esco. Ska, 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 ska. Ska, 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 ska. Ska, ska, ska. Ska, 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 ska. Ska, 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 ska. Jani аналиy, diumpkao seiia scaled Nord, Ska, diumpka, suico, lupka psycho, Yesss, yesss, yesss. Yesss, yesss, yesss. Yesss, yesss, yesss. Yesss, yesss. Yesss, yesss. 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 Y ya está. 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 Ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.